El club deportivo San Antonio Unido está pasando por su mejor momento. Actualmente juegan el fútbol profesional en la segunda división después de 29 años de ausencia. En la tabla de posiciones de la segunda división, San Antonio Unido está primero en la lista con 68 puntos, 31 partidos jugados y 21 de ellos ganados. Este miércoles por la mañana, el SAU llegó hasta la cancha de pasto sintético del Estadio Municipal Eugenio Castro González del Quisco para la preparación final del encuentro entre San Antonio Unido y Deportes Puerto Montt. Es una final que esperamos nosotros mantener esa ventaja que tenemos. Tenemos dos puntos más y esperamos mantenerla y por qué no aumentarla. Me parece que tenemos posibilidades de ir a pelear el partido, de ir a disputarlo. Nos estamos preparando para eso, sabemos las virtudes del equipo que tenemos enfrente. Somos dos equipos que hemos hecho grandes campañas, así que es una final merecida para ambos. Ojalá nosotros podamos quedarnos con el título. Así también los jugadores se mostraron competentes en la cancha. La idea de hacerlo en el Quisco es porque es similar a la cancha del Estadio Chinquihue de Puerto Montt en donde se enfrentarían. Por ahí el profe está probando formación ya que todavía hay jugadores sancionados que se está viendo, se está barajando el tema, así que esperar que se confirme el equipo luego, él el que define. Pero independiente de eso creo que estamos capacitados para enfrentar el partido. Estamos con muchas ganas, muy ilusionados de lo que puede ser lograr algo histórico para la ciudad, así que estamos muy motivados y trabajando a full. Es provechoso lo que estamos haciendo, ocupando la carpeta sintético, más o menos es parecida a la cancha como allá en el Chinquihue, así que prepararla de la mejor manera esta semana para llegar bien allá. Lamentablemente, 10 para las 6 de la tarde del miércoles, el volcán Calbuco comenzó a hacer erupción. El macizo está ubicado en la región de Los Lagos, a pocos kilómetros de Puerto Montt. Ya por la noche, el volcán lanzó lava declarándose alerta roja en la zona. Significa que el proceso eructivo en curso implica una alta amenaza para la población. Es por esta razón que la ANFP emitió un comunicado en la página web en que confirma lo que muchos creían, la suspensión del partido que este sábado se disputaría en el estadio Chinquihue, en la capital de la región de Los Lagos. La declaración la adoptó la ANFP luego de escuchar a la petición de ambos clubes involucrados en esta final. Si el volcán lo permite, la primera semana de mayo se podría definir el futuro del sábado.